hola 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 qué tal mi gente bienvenido a este canal de iphone y más tutoriales buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde quiera que te encuentres en este momento por aquí vengo a mostrarles este pequeño tutorial yo sé que está pasando a nivel general de las nuevas computadoras que han dado el gobierno ahora pública dominicana yo sé que muchos quieren resolver ese problema de que no quieren tener restricciones ni que le pidan contraseña para instalar cualquier la aplicación o programa así que vamos al vamos allá mi gente y bueno bueno mi gente vamos a seguir vamos a continuar lo que con el procedimiento de cómo formatear su computadora y poder resolver ese molestoso y problema que yo sé que a muchos no le agrada y a mí tampoco la verdad que no porque cada vez que quiero integrar un programa una aplicación siempre me pide esta odia contraseña que venga aquí del gobierno que con todo el respeto yo entiendo que yo lo hacen por seguridad pero uno quiere ser libre entonces vamos aquí vamos a poner lo que la contraseña para continuar de en un segundito ok entonces mi gente nos vamos de una vez lo que a inicio o le damos aquí hacerlo más rápido inicio le damos aquí en configuración luego de que tengan configuración le dan donde dicen actualización y seguridad luego se van donde dice recuperación de hacer que un poquito más la cámara recuperación quedan donde dice reiniciar ahora vamos para que se reinicia para seguir con el procedimiento de una vez luego le damos en solucionar problemas que la opción número 3 le damos ahí restablecer este equipo opción 1 luego le dan donde dicen quitar todo les sugiero que por favor tengan el el cargador conectado hacia la computadora para prevenir cualquier cosa por seguridad así que le dan a quitar todo si ahí está restableciéndose el equipo realmente le dan donde dice limpiar toda la unidad limpiar toda la unidad y empieza el procedimiento ahí se está preparando bueno aquí me dice que restablecer este equipo restablecer le dan donde dice restablecer si le sale esto y le dan restablecer seguramente a ustedes no les va a aparecer esa opción porque ya yo la tengo formateada solo que estoy haciendo el vídeo nuevamente para que ustedes vean automáticamente ya ahí se está formateando esto se va a demorar unos minutos media hora una hora dependiendo dependiendo su internet así que ya ustedes saben voy a hacer un corte así que regreso en breve y bueno bueno mi gente estamos de regreso estamos casi finalizando lo que con el procedimiento del formato como ven ahí ya ven 97% así que suscríbanse al canal denle like para que este vídeo llegue a más personas del online denle like y ¡Suscríbete! bueno mi gente como ven ahí dicen que en un momento ya estará lista su computadora para poder utilizarla como fábrica le dan, buscan su región reciente donde usted esté ubicado actualmente realmente esto aquí en RD creo que para abajo está la República Dominicana le damos a sí luego que le dan que sí le dan a latinoamérica le dan así le dan a omitir luego agregan una red wifi que tengan cerca si no lo tienen le dan aquí donde dicen no tengo internet yo por el momento la voy a poner la voy a poner siguiente le dan a siguiente no es necesario poner eso ustedes pueden darle a omitir ya luego ustedes tendrán tiempo para eso bueno mi gente y aquí lo que les pide son datos eso ya ustedes lo hacen sumamente muy fácil así que ustedes saben si les gustó este vídeo como les dije denle like suben al canal y nos vemos hasta la próxima no 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 no